El Secretario de Planeación Municipal, quien fue también invitado a la sesión del Consejo Municipal, dijo que se le presentó toda la documentación de las licencias ambientales a los concejales, que a lo último quedaron sin argumentos para seguir debatiendo. La Secretaría de Planeación Municipal de Arauca también fue invitada al Consejo para debatir la tala de árboles que se presentó en el sector de la Laguna Piquetierra. La Administración Municipal cuenta con todos los permisos ambientales. Bueno, hoy nos hizo una invitación en el honorable Consejo a la Secretaría de Planeación, de Infraestructura, de Agricultura y de la Corporación, pues estamos hoy dándoles a conocer todo el proceso que estamos desarrollando allí en la Laguna Piquetierra, un proyecto muy importante de la Administración que tiene que ver con todo el tema del espacio público, igualmente es un proyecto que va con miras a la protección también de nuestro humedal Piquetierra, conocido y muy querido. El Secretario de Planeación Municipal de Arauca, Jair Santana, manifestó que al Consejo Municipal se presentaron todos los permisos ambientales que dio Corporinoquia. Bueno, en este momento, pues, como lo expresaba la directora de Corporinoquia, la Administración tiene un permiso de aprovechamiento forestal, en este momento, pues, ya arrancamos con, digamos, con este proceso, como lo explicaba la Corporación Árboles, que aunque ya han cumplido su ciclo, otros, pues, están caídos, otros que por su estado fitosanitario, pues, va a tocar retirarlos. También lo expresábamos que se va a estudiar la posibilidad de que aquellos árboles que no haya, pues, necesidad de quitarlos, pues, se van a dejar y se le va a empezar, pues, a dar también un manejo allí al proyecto. La idea es que podamos culminar este proyecto, que pueda quedar este mirador, que es un mirador que nos va a servir a nosotros, pues, tanto para la parte, digamos, de movilidad, como para la parte también de protección de la laguna. El funcionario aseguró que la firma contratista tendrá que sembrar más de mil árboles por los que se talaron en la laguna del Piquetierra. En estos momentos, la medida compensatoria son 1.300 árboles que se van a compensar, pues, aparte de los 50 árboles que se van a establecer, digamos, como tal en el proyecto que se está ejecutando. Los concejales del municipio de Arauca no tuvieron argumentos para seguir debatiendo este proyecto porque la Administración Municipal cuenta con todos los documentos al día. ¡Gracias!